Hey, Reguido. Quedámonos. ¿Vamos a robar? ¿Cuándo? ¿Vamos a robar? ¿Cuándo? Ahora, bolón, ¿cuál te va a robar? Bueno, dale. Hey, ¿me escuchás? Sí, ¿qué pasó? Prendeme la música ya. Ya reventé el vidrio. Ya estoy con la barreta curva, mirá, le reventé el vidrio. Todo el mes de julio se inició una investigación en la Fiscalía número 13 justamente ante la sospecha que un grupo de personas mediante la escucha de la frecuencia policial brindaba cobertura a distintos individuos que cometían delitos contra la propiedad. Esta investigación que lleva, bueno, varios meses, realmente ha habido un trabajo muy importante del gabinete de robos calificados de acá de la Dirección Departamental de Investigaciones, llevó a que solicitásemos a la Justicia de Garantías en la semana anterior órdenes de allanamiento que se efectivizaron en dos domicilios. Como resultado de esos órdenes de allanamiento se efectivizó la detención de cuatro personas, uno de ellos menor de edad, así que se le ha dado intervención a la Fiscalía respectiva. Las otras tres personas mayor de edad, uno de ellos quedó imputado por el delito de encubrimiento en razón que en su poder había una moto que había sido sustraída justamente en un robo en una cochera, el pasado día 26 de septiembre, se habían robado distintos vehículos. La otra persona se secuestró una pistola, calero de 9mm, con municiones, una pistola, un arma de guerra que tenía pedido de secuestro el año pasado, también proveniente de un robo calificado. Y finalmente se detuvo una persona de sexo femenino, Malvina Zamudio. Nosotros tenemos la sospecha que justamente esta ciudadana tenía la función de escuchar la frecuencia policial para las distintas personas que cometían delitos, entre otros delitos, robos en cocheras, tenemos varios casos que estamos investigando, robos en vivienda, me habían consultado la semana pasada colegas de ustedes respecto a robos que han ocurrido en jurisdicción tercera, jurisdicción quinta, decimos sexta, tenemos la seria sospecha que se da cobertura a través de la escucha de la frecuencia policial, tal es así que se secuestraron dos handis, dos handis que tenían la frecuencia policial, en lo que va un poco más del año medio en la fiscalía, se han procedido a secuestrar varios handis con frecuencia policial, nos parecía importante que se exhiba a los medios de comunicación el secuestro de los distintos handis con frecuencia policial que se secuestraron durante este año. Reitero, es muy importante para la fiscalía contar con este gabinete de la dirección departamental de investigaciones en los robos calificados, en este año y medio llevamos 120 personas detenidas, vinculadas directamente a este tipo de delitos, o por tenencia de arma de guerra, o por encubrimiento. Entendemos, como lo dijimos oportunamente, que los delitos de entrada en la ciudad de Mar del Plata son hechos muy graves, que hay que redoblar los esfuerzos, que el problema existe en la ciudad de Mar del Plata, pero son pasos importantes que se puedan avanzar en este tipo de organizaciones, poder secuestrar estos elementos para combatir este tipo de hechos. ¿Esto es una misma organización que actúa coordinadamente o esta mujer le prestaba servicios a distintos delincuentes? La sospecha que tenemos nosotros desde la fiscalía, en esta investigación que lleva varios meses, que se daba cobertura para que se cometan delitos justamente mediante el escucha a la frecuencia policial y vamos a avanzar en ese aspecto. Tenemos sospecha que se le ha dado cobertura a distintas personas para cometer los delitos. ¿Qué es el incauto de todas estas personas a la hora de la detención? Como dije anteriormente, se secuestró la moto, con pedido de secuestro, se secuestró una pistola, un arma de guerra, con municiones, con pedido de secuestro, se secuestraron dos handys con la frecuencia policial, se secuestraron elementos que presumimos que provienen de delitos de robo. Incluso nosotros le hemos imputado la coautoría en un robo en una vivienda ocurrido el pasado 23 de septiembre, en cual, damnificado, resultó un ciudadano, un vecino de Ciudad Mar del Plata, que en ese momento se encontraba junto con su hijo menor de tres años de edad. Un hecho realmente grave en el cual fue agravado porque participaron más de tres personas, se rompió la puerta de ingreso de la vivienda, fue en horas de la noche y, como dije anteriormente, se ha imputado también a esta Malvinas-Samudio respecto a ese hecho. Personas que sufrieron robos ¿pueden venir a identificar algunos de estos elementos? Acá en sede de la Dirección Departamental de Investigaciones, todas personas que tengan sospechas que pudo haber sido damnificado por este tipo de delitos, que por lo general la sospecha que tenemos que han ocurrido durante la madrugada, en jurisdicción de Comisaría Tercera, Comisaría Quinta, Comisaría Décimo Sexta, hemos tenido robos también de estas características en Comisaría Séptima, que pueden acercarse a la Dirección Departamental de Investigaciones, acá en la calle Tucumán, en el cual se le van a exhibir los distintos elementos secuestrados a los fines que manifiesten si son de su propiedad.